¿Cuál es el CACSBI? El CACSBI pues a mí me ha ayudado mucho emocionalmente, la verdad, tuve mucha ayuda de muchos profesores, de la parte emocional, la verdad que agradezco muchísimo todo y nada, luego también pues al final quiero ser traumatóloga y ahora estoy en sexto, así que estoy acabando y estoy estudiando el bien. El CACSBI